que nos perdone a todos recuerda que Yom Kippur es el perdón para el pueblo de Israel ahora vamos a pensar bien esto recordamos también que Elohim va a dar un veredicto y nosotros tenemos que salir aprobados porque muchos piensan Yahshua HaMashiach ya pagó por mí pero entonces sigues pensando como cristiano porque eso no es cierto el hecho de que Él haya pagado no, no se exime de guardar la Torah o sea, tenemos que guardar la Torah Él vino a pagar y eso ya lo ministré muchas veces por las transgresiones de la Torah ah bueno pero si yo sigo transgrediendo la Torah ¿acaso seré salvo? Él va a dar un veredicto que estemos aprobados ahora hemos aprendido en la Tanakh que las buenas obras en la Tanakh son los mandamientos y se le concedió a la novia que se vistiera que se vistiera de lino fino limpio blanco puro resplandeciente y luego dice así que son las acciones justas de los Kadoshim ¿cuáles son las acciones justas de los Kadoshim? ¿cuáles son las acciones justas de los Kadoshim? guardar los mandamientos las mitzvot ahora uno de esos mandamientos es perdonar es perdonar ¿cómo yo puedo pedir perdón al Eterno? y no perdonar eso no funciona cuando veamos otros temas sobre las leyes que existen ya ministraba yo sobre la ley de la gravedad la ley de la gravedad está ahorita en este momento acá no se manifiesta la ley de la gravedad hasta que es necesario por ejemplo ahora tuvo que caer el papel ¿veía yo la ley de la gravedad? no, yo no la veía pero está vamos a dar temas muy profundos yo les voy a compartir temas muy profundos pero ¿de qué sirve seguirse llenando de alimento? si tan solo un mandamiento no se puede cumplir perdonar a los que nos ofenden miren hace mucho tiempo al menos unos años cuando yo me arrepentí cuando yo arrepentí yo sentí que gran parte de la victoria escuchaste bien gran parte de la victoria fue decir una oración Abba yo perdono a todos los que me han lastimado no me deben nada trata con ellos para que no se pierdan y yo después me atreví a decir algo y a todo poder del diablo en el nombre de Yahshua Mashiach yo dije así Hasatán escuchaste bien toda esa gente no me debe nada yo decidí perdonarlos en el nombre de Yahshua Mashiach y por lo tanto tú no tienes legalidad en mi vida entonces yo me levanté y sentí ligereza en mi cuerpo porque los pecados pesan y uno de los pecados que más pesa es el no perdonar hazlo ahora atrévete a hacer esa oración en un momento más y vas a ver cómo vas a salir ligerito hacia el patio pero mientras no perdones no se te ocurra pedirle perdón al abacador porque según Atanaj no te va a perdonar y sigues siendo prisionero de Hasatán entonces hagamos los mandamientos guardemos la Torah de corazón hemos aprendido muchas cosas pero casi no sabemos nada nos falta saber muchas cosas más de lo que sí estamos seguros es que dice la Torah y adorarás a Yahweh con tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas entonces el corazón no puede estar dividido dice Atanaj que a Yahweh no le gustan los corazones divididos entonces hoy antes de entregar el Shabbatón de Yom Kippur tienes que decidirte a quién vas a servir porque voy a hablar fuerte siempre lo he hecho porque con todo y tu palmita te puedes ir al infierno eso suena fuerte ¿verdad? pero es que en esta congregación se ministra así porque Yahshua HaMashiach nos ministra Yahshua HaMashiach ministra a nosotros como esto ahora pongan atención desde hace ocho años que se abrió la congregación para ministrar la Torah cuando ministro a nuestros visitantes del interior de la república o de otros países a veces no son pláticas constructivas por favor nadie se vaya a sentir agredido de los visitantes de acá o de los que vienen en camino o de los que llegaran el miércoles a su Cod repito voy a volver a repetir cuando ministro a la gran mayoría no dije a todos pero si es una gran mayoría de nuestros visitantes no son pláticas constructivas y mira que gracias al Eterno ya son miles y miles y miles de almas si no estoy mintiendo miles de almas que se están ministrando o que se han ministrado tanto hermanos como hermanas y esas pláticas yo espero a veces que me pregunten Torah y lo poco que sé de Torah y lo poco que sé de Torah compartir es la Torah pero no la mayoría de pláticas de ellos o de ellas quejas solo son quejas quejas y este me hizo el otro y mi suegra me hizo esto y mi tío me hizo esto mi esposa me hizo esto mi esposo me hace esto quejas quejas me hizo esto me hizo el otro y yo me quedo así ahora ya les he ministrado otras veces y supuestamente ya había quedado roto todo pero la plática sigue siendo la misma espiritualmente es muy grave eso porque ellos no se dan cuenta ellos no se dan cuenta pero yo en lo espiritual veo que están en una espiral y eso es un laberinto satánico no me equivoco no tengo delirio mesiánico ni delirio profético tú puedes consultar los delirios en la página no tengo nada de eso yo me dedico a ministrar la Torah ahora cuando ellos están platicando el color de su cara de ellos va cambiando mientras más quejas dicen más rojos se ponen aunque sean morenitos ahora por qué va cambiando su color de la cara estudia nuevamente los audios el alma y el cuerpo el alma y el cuerpo entonces hay rencor hay amargura hay falta de perdón y entonces eso enferma el alma y eso enferma el cuerpo revisa por favor esos audios en la página ahora esto es para todos tú tienes libre albedrío bueno decidete a perdonar de una vez y te doy un consejo ya no te quejes mira escuchen bien si tú aprendes a no quejarte no te lo aseguro que vas a crecer espiritualmente no le des cuerda al diablo no le des tiempo al diablo no le des tiempo al diablo ese tiempo delicado a Yahshua platiquemos cosas constructivas va a ser mucho mejor ahora si no lo haces no crecerás espiritualmente hasta atrás de este Yom Kippur y llegarás a este Yom Kippur y lanzarás hasta la madrugada en los patios de la Keilah o allá en las Keilah o allá en las Keilah o allá en las congregaciones pero lo que va a pasar es que no eres salvo y tú dirás que será tan grave y ya lo ministré Yahshua Mashiach dice el que no perdone no será perdonado entonces te aconsejo a ver haz más oración tres veces al día a la oración independientemente del Ishma Israel haz más ayuno póstrate de madrugada y vas a cambiar vas a cambiar recuerdas la ministración de ayer pasarás del desorden al orden yo no digo que se cuenten las cosas o que no más bien yo no digo que no se cuenten las cosas por parte de los hermanos no no tienen ellos que contar sus cosas para ayudarlos pero si a una misma persona escuchas cincuenta veces sus quejas es cansado recuerda que en la Torah dice y porque se quejaron llegó juicio y porque se quejaron llegó juicio y Yahweh Sebaot escuchó las quejas de Israel y en el juicio yo en lo personal está grabado en muchos audios con algunos audios y lo digo así aquí en México decimos me chocan los quejumbrosos no soporto a los quejumbrosos y es que es la realidad porque lo que quiero es ir más allá porque lo que sé yo aunque sea poco lo pueda transmitir a otra persona pero pasan mil cosas en mi cabeza es decir en mi ruaje en mi alma en mi ruaje y veo como la persona está en un laberinto en un laberinto y no sale no encuentra salida bueno entonces quita la amargura de tu corazón y lo más importante tendrás el perdón de Elohim tendrás el perdón de Elohim hace mucho tiempo una persona escuchen bien si me escuchan hace mucho tiempo una persona que estaba en esta congregación me dijo Roy puede usted acompañarme a una ciudad en el estado de Veracruz porque mis familias necesitan conocer esto le dije déjame agendar y vamos y fuimos y él se llevó muchos discos cuando llegamos a su casa de su madre le quitaron a pasar muy cordialmente la familia y él tomó los discos y le dijo a sus familiares bueno estaba la tía un primo un hermano una hermana y dos sobrinos y dijo les aventó esto es lo que necesitas 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 y yo me quedé así y yo me quedé así no no hagas eso bueno tal vez tú no les avientas los discos pero con tus actitudes es lo mismo conviértete ¿cómo? ¿con qué testimonio? ¿con qué testimonio? ¿sabías? antes de tener los dones del Guajacodes uno tiene que tener los frutos del Guajacodes uno de ellos es la paciencia el amor mansedumbre ¿cómo te van a creer? ¿cómo te van a creer? tú no les avientas los discos y mira esa persona ya no está acá ya no está acá él necesitaba cambiar primero antes de que cambiara a su esposa antes de que cambiara a su familia él lo necesitaba antes que los demás ahora vamos a pasar a esto en la práctica creo que vamos a entregar Yom Kippur y lo debemos de hacer de una manera genuina yo no quiero si yo estuve llorando en la noche pero mira no es un llorar de depresión si tú no oraste o oraste poco yo te bendigo tal vez no sea tu ministerio el ser intercesor para eso tú encuentras audio sobre la intercesión y un curso completo sobre la oración entonces no te critico por no haber orado muchas horas pero si oras poco que sea efectivo y con testimonio porque si no para que oras y es de tu tiempo mejor hubieras comido y bebido no tiene caso hacer eso así nada más tenemos que pensar y aplicarlo a nuestra vida ahora vamos a pasar a esto vamos a pasar a la práctica y vas a cambiar y vas a cambiar vas a cambiar en la noche mi espíritu lloraba porque mucha gente de la casa de juda y de la casa de israel no guardan la torah y muchos dicen creer en el mashiah yashua pero no siguen lo que el dice está escrito verdad y en aquel día me dirán adon adon pero el va a decir fuera de aquí no los conozco va a ser un día de tragedia que este de Yom Kippur salgamos bien para festejar bien Sukkot lo he ministrado muchas veces nadie puede pasar bien Sukkot no uno puede no primero pasar bien Yom Kippur tenemos que pasar bien Yom Kippur ahora yo estuve llorando no nada más por toda esa gente no solo por esos hombres sino por los que son hermanos pero también por los hermanos que tú cambies realmente que dejes tu cólera porque eso es satánico eso es satánico deja tu ira eso es satánico yo dije que nos cambia todo el eterno nos cambia la manera de comer ahora comemos kosher nos manda o nos permite cambiar la manera de vestir la manera de hablar la manera de caminar la manera de decir las cosas mira yo te he ministrado fuerte pero con amor con amor con amor porque lo he dicho muchas veces un dicho que yo mismo tengo porque te amo te exijo porque te amo te exijo mira que bonito es yo te enseño lo que está en la Torah no soy el gran maestro el único grande es Yashua Mashiach pero yo te digo aquí dice que hay que perdonar y mira yo aprendí a perdonar y no tengo la cara de amargado no estoy enfermo por la amargura por el rencor por la ira por la ira hace un momento hace unos momentos a pesar de que es John Kippur yo le llamé la atención a un hermano pero no le pegué de gritos y no porque estuviera yo en Shabbatón sino porque él va a entender mejor si lo ministro con amor además no soy hipócrita amo a este hermano y quiero que crezca quiero que se haga un varón de Elohim para eso vienen los varones acá y las monjesitas para hacerse siervas de Elohim entonces por favor cierren su Tanaj cierren sus apuntes y esto no es psicología barata no sé cómo se traduzca esto es Torah esto es Torah hay muchos amigos míos que son psiquiatras y son psicólogos y son psicólogos y un día les regalé unos discos y me dejaron de hablar yo creo que se sienten psicólogos baratos pero la cuestión es que tarde que temprano ellos reconocerán que el caso es el Adón y que no se sanan las enfermedades con cápsulas para la depresión ¿saben qué? la cura de la depresión entre tantas cosas es perdonar si la persona perdona nuestra deprimida la mayoría de las personas deprimidas tienen una gran cantidad de rencor de eso ya hemos platicado mucho ahora si quieren cierren sus ojos pero por favor si tienen mucho sueño por el ayuno les aconsejo mejor no cerrar los ojos mejor así con los ojos abiertos todos mejor con los ojos abiertos ahora como mirándose a los chamayín repitan conmigo repitan conmigo Adón Adón Lord Yahshua HaMashiach Yahshua HaMashiach perdóname así como yo hoy decido perdonar decide to forgive dices en tu palabra que si yo no perdono no seré perdonado yo perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado trata con ellos Abba para que no se pierdan yo decido perdonar y así Satanás no ganará ventaja en mi vida ahora hay tantito en la Tanakh Shaul dice porque no ignoramos sus maquinaciones del diablo y entonces Shaul ministraba el Ruach HaKodesh más bien a través de Shaul ministraba que tenían que perdonar y entonces Satanás no ganará ventaja Amados tenemos que tener victoria en esto no se te está cobrando una conferencia de psicología o de psiquiatría se te está ministrando la Torah de acuerdo así con sus ojos abiertos todavía abacados Holy Father decido perdonar porque no puedo ser hipócrita como te puedo pedir perdón en este Yom Kippur y perdón por el pueblo si no perdono a mis hermanos o a mis hermanas tengo que perdonar pero no por obligación abre los ojos bien grandes ahora mírame tantito cuando se ministra liberación en la gran mayoría de las personas no digo que en todas en la gran mayoría de las personas se manifiestan los demonios cuando llegamos a este punto del perdonar y he visto personas que se retuercen como serpientes y es que están atados por Hasatán y a Shoshua le reprenda porque no saben perdonar entonces los demonios tienen legalidad tienen legalidad sobre su cuerpo sobre su alma sobre algún órgano y los enferman de cáncer ¿de dónde crees que viene la artritis? ya lo he ministrado rencor 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 no perdonar amargura resentimiento por no perdonar ahora yo hablaré de mi persona seamos honestos a ver veo ese bello grupo desde la primera lera hasta la última y de este bello grupo hasta allá atrás y hasta los hermanos que están hasta allá atrás y de esta hilera aunque tenemos hermanos visitantes y son bienvenidos a esta congregación hasta la última fila seamos honestos a ver si vamos a ver esto yo voy a hablar de mi persona yo te he perdonado muchas que me has hecho no contestes pero es la verdad yo te he perdonado muchas cosas que tú hiciste contra mi persona no todos no todos pero yo te he perdonado he soportado muchas cosas porque amo a Yahweh y amo las almas muchas veces tú has entrado a la oficina y me has dicho Roe perdóneme Roe pastor perdóneme hablé mal de usted sus lágrimas hasta acá no te preocupes no me debes nada y me le perdonan a la vaca dos y ya eso es todo y a veces han sido muchas muchas ocasiones no solamente una vez a mi hija mayor cuando menos cinco hermanas se le acercan muy seguido llorando y le dicen perdóneme a Jotleti porque hable mal de usted y se vuelve a repetir otra vez la historia perdóneme a Jotleti porque hable mal de usted otra vez perdóneme a Jotleti porque hable mal de usted y mi esposa y mi otra hija estoy hablando de mi familia pero la situación es esta todo tiene un límite quiere decir que la persona no ha hecho Teshuva y lo grave es que es muy probable que no sea salva esa persona porque si todo el tiempo está lanzando veneno esa lengua viene del infierno dice la Tanaj en Jacob en Santiago bueno pero no hablaré de mi familia voy a hablar de mi por eso después de estas situaciones yo recuerdo que antes años antes cuando se acercaba a Pesach eran unas hileras tremendas de hermanos y pasaban vengo a pedirle perdón para poder tomar Pesach bueno aliza tu alma yo no te digo que tomes o que no tomes tú sabes si vas a tomar o no pero yo te perdono no me dores nada pero sé Kadosh porque lo dice la Tanaj al siguiente año lo mismo hileras de hermanos perdóneme puedo tomar puedo tomar de Pesach esa es tu decisión yo te perdono pidele perdón a la Bacadosh no lo hagas otra vez no lo hagas ese es un problema grave es una luz roja de alarma de que la persona de que la persona no es salva porque constantemente ayer lo ministré si una persona es imagen de Elohim es porque está ordenada su alma si una persona roba miente o mienta adultera es porque está hecha imagen de Hasatán hay que revisar las Parashot entonces yo he perdonado porque amo a Yahweh y no soy hipócrita y amo las almas entonces solamente ahorita te vino a la mente si yo ofendí al Roja y él me perdonó si yo ofendí al Roja y él me perdonó no fueron tres veces sino cinco diez veces o más pero ¿y tú por qué no perdonas? humildemente te lo digo te estoy poniendo el ejemplo y lo digo con humildad de veras ahora entre ustedes aquí pongan mucha atención todos entre ustedes como hermanos y entre ustedes allá como hermanos se han hecho mucho daño a veces han ofendido a Elohim Yahweh Yahshua HaMashiach y se han ofendido entre ustedes se han faltado el respeto han hecho bromas de mal gusto y eso no es conveniente para un mesiánico eso no es característica ahora yo voy a llegar a Sukkot primeramente el Eterno se le presta la vida si me da bien con mi alma que tenga yo shalom en mi alma ahora pregúntate tú como vas a llegar a Sukkot solo faltan un par de días porque ya vamos a entregar el Shabbatón de Yom Kippur como vas a llegar a Sukkot hacemos un alto pensemos analicemos tú no puedes seguir así ¿sabes por qué? ¿por qué tú dices bueno me ha hecho tanto daño mi suegra mi esposa mis hijos los hermanos pero no perdono no es muy duro para perdonar pero para estaré bien Sukkot danzaré me gozaré aplaudiré comeré beberé pero recuerda Sukkot es un mikra es un ensayo de entrar al reino con Yahshua Hamashiach podrás entrar aquí y bailar pero a Sukkot milenial pero ¿por qué analicemos eso? ¿por qué analizar eso? let's analizar eso aleluya aleluya eso es lo que interesa eso es lo que interesa ¿cómo vamos a entrar al milenio? ¿cómo vamos a entrar al milenio? eso significa Sukkot ahora vamos a pasar a algo y algo sobrenatural mira cuando hable yo de ciencia del tema que tengo ya preparado sobre la ciencia será una segunda serie a second series of teachings y el eterno es bueno porque nos va dando más material directamente de su roja codice por el regalo de un hermano por medio de un libro etc pero quiero decir esto en este momento no es cabalá lo que voy a decir hay cantidad de energías que nos están golpeando y ni siquiera vemos eso a ver yo dije sobre la ley de la gravedad ¿vemos la ley de la gravedad? no no la vemos pero está y tiene que haber un punto en el cual se manifieste ahora otra vez tuvo que caer el papel lógico estoy sintiendo aquí calor por las lámparas pero aunque apague yo las lámparas hay cantidad de átomos que están golpeando mi cuerpo y no lo siento y no lo siento voy a ver una adelantada para los que les gusta estudiar mira los dones de Ruajacodish están en la página por cierto los dones de Ruajacodish cuando uno está equipado con los dones de Ruajacodish es como si tuviéramos lentes para luz infrarroja y dirás ¿qué está usted diciendo? ahora voy a poner un ejemplo acaso el ejército de los Estados Unidos no ve inclusive de noche a los migrantes y es de noche tienen lentes especiales binoculares especiales los helicópteros aviones están equipados con eso y si nosotros hubiéramos sido equipados con rayos X en nuestra vista veríamos los huesos porque eso es lo que descubrió para los rayos X ya lo expliqué bueno tener los dones de Ruajacodish no es eso es más es más entonces a ver a partir de ahora la congregación local y a nivel mundial el que decida ser parte de esta congregación si te he ministrado fuerte prepárate en el buen sentido de la palabra te voy a ministrar más fuerte cuando empieces a hablar te voy a decir muchas cosas a veces me he callado y no estoy fingiendo falsa humildad o mucho conocimiento no me he callado porque no ha sido conveniente decirte ciertas cosas pero creo que ya estamos más maduros y es el momento de hacerlo ya llegó el momento de hacerlo ahora después de eso hablaremos sobre átomos y demás bueno si los átomos me están golpeando escucha bien no me hacen daño se va degradando mi piel y todo por los años pasan los rayos ultravioleta ultravioleta del sol más directos ahora que antes pero no me crea un desgaste mayor pero pongan atención el choque constante de los espíritus demoníacos de los espíritus demoníacos escucha bien o demoníacos por favor cuando digo escucha bien no te estoy regañando no te estoy regañando pongas atención el choque constante de esos espíritus demoníacos de esas fuerzas del mal sí que te hacen daño sí que te hacen daño no son átomos son espíritus y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esos temas profundos ¿cómo es posible que una persona con una salud buena a los ocho días tenga un cáncer en todos los huesos? eso no lo hacen los átomos ¿verdad? ni las moléculas y vamos a recordar algo de química bioquímica farmacocinética y muchas otras cosas para los que les gusta estudiar porque algunos estudiaron secundaria preparatoria y tienen que saberse esas cosas tú dirás yo no voy a venir a esas pláticas bueno pero lo que sí sabes es que hay que ser santos aleluya ahora no me hacen daño los átomos ni los demonios porque estoy protegido porque vivo según Yahshua HaMashiach porque si Yahshua HaMashiach dijo que el que no perdone escucha bien seré entregado a los verdugos ¿quién crees que son los verdugos? si no demonios ¿lo dijo Yahshua? si lo dijo Yahshua HaMashiach no dijo que lo iba a entregar a los átomos ¿verdad? o a las moléculas no dijo que lo iba a entregar a los verdugos y hemos leído muchas veces esto en la Tanakh en la bendita Tanakh pero la mayoría de la gente lo toma por alto lo pasa más bien por alto bueno ya te ministré I ministered Yom Kippur Yom Kippur hemos pasado prácticamente Yom Kippur oramos ayunamos ahora se aproxima a Sukkot Sukkot pero saben que yo les dije esto a ver tantas ideas que se vienen a la cabeza bendito Yahshua HaMashiach bendito Yahshua HaMashiach bendito Yahshua HaMashiach los átomos están golpeando mi cuerpo pero yo no lo siento pero hay algo que si vamos a sentir hoy y yo te lo aseguro que lo vas a sentir hoy sentir el perdón de Elohim preparate para los próximos segundos no es magia no es nada de eso no es Kabbalah no es nada de eso tú mismo me has dicho Rohe muchas veces he sentido la presencia de Yahweh como lo explicamos entonces lo vamos a tratar de explicar porque no lo entendemos en su totalidad pero hoy mismo vas a sentir el perdón de Yahweh para aquellos que genuinamente hicieron Teshuvah como se experimenta el sentir el perdón de Yahweh es sobrenatural pero lo vas a sentir y te vas a quebrantar y no te estoy preparando en tu alma para que hagamos un circo de payasos sino para que salgamos de Yom Kippur escucha como nunca como nunca dice en la Tanakh que el que profetiza tiene que edificar tiene que exhortar y tiene que consolar ha habido muchas personas hago un paréntesis que llegan y dicen soy profeta o evangelista pero ya lo he ministrado muchas veces no reúnen ninguna de esas características que dice Yahshua Mashiach porque ellos mismos no están edificados sus vidas no están restauradas si su propia vida no está restaurada pongan atención como va a restaurar a los demás el que restaura es Yahshua Mashiach pero si esta persona está ministrando restauración y el mismo no está restaurado no controla sus ojos no controla sus manos no controla sus pensamientos cómo va a restaurar a los demás no se puede entonces son falsos profetas falsos evangelistas ahora yo ya te edifiqué segunda palabra vamos el que te edifica es el Oaxacodes pero él usa sus siervos en todo el mundo dice en 1 Corintios 14 vamos para allá se edifica ya te edifiqué ya te dije lo que tienes que hacer ya te exhorté pero el profeta consuela ¿por qué? porque el Oaxacodes lo apoya que estés con él mira muchos hablan así pero no saben lo que dicen es como si yo te dijera voy a escuchar tu corazón porque tengo mi estetoscopio pero esto es algo más o sea es algo más que escuchar el corazón bueno vamos por partes ya te edifiqué yo te dije que siguieras adelante que te arrepintieras se te ha instruido en la Torah eso es edificar ahora ya se te exhortó no se te regañó no se te regañó se te exhortó se te exhortó ¿qué te dije? que te despertaras tú que duermes y te alumbrará Yahshua HaMashiach porque está en la Tana entonces se cumplió ahí se cumplió ahí se cumplió ahí edificación y exhortación ahora entra la consolación vamos a salir de este Yom Kippur como nunca no por orgullosos no lo necesitamos se entiende la diferencia no es decir vamos a salir como nunca no el Eterno sabe lo que estoy pensando el Eterno sabe lo que estoy pensando Baruj él es bueno él es bueno él es Kaddush él es el único Kaddush a ver vamos a pasar a Sukkot y terminando este Yom Kippur como nunca ¿sabes por qué? ¿por qué antes no sabías perdonar? porque pero ahora sabes perdonar para nuestros amados visitantes y para los que están en camino vendrán después regresarán a sus hogares y cuando tú esposa tu esposo tu suegra tu madre vea tu cambio que no respondes a la par de ellos sino que te callas y tienes los frutos de Ruajacodes ellos cambiarán antes no esperes ningún cambio hemos leído muchas veces será salvo tú y tu casa pero un salvo tiene características de salvo y vuelvo a repetir hay un audio en la página que le titulé 20 características del salvo sacado de la Tanaj son más características pero 20 me impactaron mucho y repito que para mí una de las más importantes escucha el salvo es justo en todos sus tratos entonces analicemos esto si somos justos entonces somos salvos no lo digo yo lo dice Yahshua Mashiach bueno ya se te edificó ya se te exhortó ahora yo sé que hay muchos kadoshim santos y santas acá entonces llegó el momento de sentir el perdón eso va a ser hermoso Yahweh perdona de verdad repite conmigo Yahweh perdona de verdad entonces comprendemos que Él es grande y que su rájeme es grande ahora pónganse de pie nada malos a donde toqueas yo no me voy a levantar no se necesita hacer cosas espectaculares ¿sabes? a veces voy de aquí para allá en la congregación pero no se trata de que yo corra vaya no el Eterno no necesita ayuda de nadie Él no necesita ayuda de nadie ¿qué? porque yo corra y vaya y venga Él será más grande ¿por qué yo corra me levanta? Él mostrará su poder no no es así ahora antes del toque de shofar y de que todos vamos a gritar después me levantaré después me voy a levantar pero sintamos el amor el perdón de Yahweh y después todos vamos a gritar Yahweh Yahweh grande es tu rájeme Yahweh Yahweh grande es tu rájeme no toquen todavía amados a Él no toquen todavía ahora yo sé que estamos cansados por el ayuno ya tenemos sed pero yo creo que podemos saborear este momento más que una comida nos va a llenar más eso nos va a llenar más que la comida aleluya 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 ahora levanta tus manos ahí donde estás haya amado a jamás a nuestro aním pastores todos no repitas conmigo solamente analiza el abacados es muy bueno y ayer recordábamos de donde nos sacó y en la Tanakh dice que Él nos invita a reconocer que Él es el único grande y Él dice recordarán que lo saqué de Egipto y recordarán que abrí el mar rojo y recordarán que abrí el jardín y recordarán y recordarán y recordarán es que la persona que no recuerda es malagradecida ahora pasamos ya otro año en cuanto a lo que ministré el miércoles pasado en cuanto a Tisri en Tisri séptimo mes en calendario hebreo ahora levanta tus manos y ahora por la inmensa Raheem más que los átomos no, eso no es nada siente el poder del perdón de Elohim ahora yo voy a hacer una oración y después se tocará and we will later sound the shofar father forgive us Elohim danos de tu rahim Elohim give us your mercy Elohim danos de tu rahim Elohim give us your mercy Elohim perdónanos Elohim forgive us siente el poder de Elohim siente el perdón de Elohim te doy un consejo no pierdas esta oportunidad ni lo dejecir siente el perdón de Elohim ahora se toca amados eres grande Yahweh y grande es tu rahim ahora todos vamos a gritar Yahweh Yahweh grande es tu rahim todos fuerte Yahweh grande es tu rahim más fuerte Yahweh grande es tu rahim Yahweh grande es tu rahim ahora ahora quédate hoy un momento no seamos presurosos el Elohim nunca tiene prisa de nada el Elohim does not hurry bendito es Yahweh por su perdón el perdón al que le busca de veras y sabes que yo te aconsejo que el perdón que ahora tienes lo mantengas siempre no lo dejes ir perdóname lo que te voy a decir no vayas a ser un insensato no vayas a ser un insensato un malagradecido disfruta del perdón de Yahweh disfruta del perdón de Yahweh ahora pueden abrir los ojos me pondré de pie y hemos aprendido que hay un tiempo para cada cosa se va a recoger la shulhan la mesa hay un tiempo para cada cosa hay un tiempo para endechar para llorar hay un tiempo para todo hay un tiempo para danzar ahora por favor vamos a ponernos de pie y yo voy a hacer una oración especial por todos los amados aquí los amados aquí local y allá y lógico también por mí porque soy parte del pueblo de Israel recuerda Yom Kippur es el perdón para el pueblo no es un perdón personal es el perdón para el pueblo por eso es tan importante amarnos ¿sabes? ese es un mandamiento que nos amemos los unos a los otros y si tan solo comprendemos con qué amor no nos amó sino nos sigue amando Joshua Mashiach así amaremos entonces siempre a los demás pero tenemos que entender esto bien si no lo entendemos estaríamos perdidos no habría esperanza pero tú sentiste el perdón de los hijos ahora una vez más los adantoqueas van a tocar desde su lugar y todos vamos a levantar nuestras manos y primero haré una tefilah y cuando yo indique tocarán el shofar el shofar es la voz del Elohim ¿sabes? yo lo ministré porque está en la Tanakh él sopla su ruaj a través nuestro no es una mentira después lo voy a demostrar en la Tanakh levanten todas sus manos abacadosh en el nombre bendito de Yahshu HaMashiach toda la va toda la va toda la va por tu perdón a este rebaño al rebaño mundial y a todo Israel que auténticamente hizo Teshuva toda la va ahora levantamos nuestras manos ellos tocarán una vez más Amén todos decimos Yahweh Yahweh grande es tu Rahamim Yahweh grande es tu Rahamim fuerte Yahweh grande es tu Rahamim ahora repite conmigo toda la va toda la va toda la va por tu perdón en el hombre grande y poderoso de Yahshu HaMashiach Amén ahora si se aplaude Amado Yahshu HaMashiach vive Yahshu HaMashiach vive Yahshu HaMashiach vive ese grupo ese grupo a ver todos allá a ver ahora todos bendito es el poderoso de Israel Yahshu HaMashiach Elohim Abraham Abraham Isaiah Jacob Elohim de nuestros padres Abraham Isaiah Jacob Abraham Isaac Jacob Abba no apagaremos la menorá seguirá encendida porque en breve entraremos con las palmas para prepararnos para la gran fiesta de Sukkot Abba de una manera simbólica entregamos nuestro Shabbat tu sabes Abba que nos has llevado a otras naciones para tu honra para tu gloria para tu esplendor y hay diferentes horarios Abba no compraremos ni venderemos hasta que prácticamente se ponga el sol en el nombre bendito y poderoso de Yahshu HaMashiach entregamos este Shabbatón de Yom Kippur y una vez más toda la va muchas gracias toda la va por tu perdón en el nombre grande y poderoso de Yahshu HaMashiach de Yahshu HaMashiach Amén Amén